Aunque las autoridades de policía de La Guajira vienen teniendo importantes capturas y la incautación de ganado de contrabando proveniente de Venezuela, los ganaderos de este departamento en la mayoría se ven gravemente afectados. Nos hemos visto bastante afectados por ese flagelo que nos está acabando. Nos está acabando los pequeños y los grandes ganaderos porque no se ha podido mitigar. La inseguridad, los secuestros y robos de animales es otra situación que afecta a los ganaderos de los 14 municipios, incluyendo Maicao. Maicao, todo el departamento de La Guajira tenemos problemas de inseguridad, tanto con los ganaderos, tanto con los animales, porque mira también hay secuestros, hay robo de animales, o sea que eso, la inseguridad es general. El contrabando de lácteos, como el queso, los viene dejando en la quiebra, ya que los precios son más baratos porque ingresan del vecino país. Aquí un kilo al productor se lo están cancelando a 8 mil pesos, con este contrabando, es más, ni a ese queso lo querían comprar, el queso local, porque conseguían quesos a 3 mil a 4 mil pesos el kilo. Y ese es el principal producto que nosotros mandamos al mercado. Al no tener precio, nos vamos todos a la quiebra. Muchos ganaderos han tenido que abandonar sus tierras a raíz de la inseguridad que se viene presentando en esta zona del país. ¡Gracias! ¡Gracias!